Bueno, enhorabuena, campeona de Europa otra vez. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que hemos confecha de haber podido conseguir este número. Se me ha complicado a mí misma, yo creo, un poquito la final. Ya que ha habido un par de veces que... Bueno, que ha habido un par de fallitos pequeños y bueno, ha sido un poco ajustado el resultado. Pero contentísima de poder ganar otra vez este campeón. ¿Cómo se mantiene una al más alto nivel? Pues es necesario entrenar muchísimo todos los días. Es un trabajo de constancia y de perseverancia. Y sobre todo tener mucha ansia de ganar y de ir conseguiendo tu espectáculo. En el momento que ya no quieres ser aliciente, la verdad es que el hecho de entrenamiento que te pase es imposible mantener el nivel. De París ahora, ¿cómo te has preparado? Mentalmente y físicamente. Pues he seguido manteniendo un poquito la misma línea que estaba manteniendo París. La temporada, pues bueno, cuando hay el campeonato del mundo por el medio, pues se nos alarga un poquito más la temporada. Ya que desde noviembre hasta ahora, pues no puedes dejar de nadar en ningún momento, porque viene absolutamente todo su día. Y bueno, la mecánica su día ha sido prácticamente la misma. Dando y mal algunos pequeños detalles que se pudieron encontrar en el campeonato del mundo por la... Es que no lo sabemos. Muy bien. ¿Nos enseñan la medalla? Por supuesto. Enhorabuena. Muchísimas gracias.